y esta noche nos acompañan armonizando dúo justamente para invitarnos al festival nacional de música colombiana en su versión número 33 buenas noches a nuestros invitados quiero saludarlos por este lado está Carlos Ordóñez mucho gusto muchas gracias muy amable también en la guitarra nos acompaña Nicolás Gutiérrez gracias y más cerquita Víctor Hugo cómo está estado bien hablemos de la invitación de este festival de tantos homenajes y tantas sorpresas que va a haber en esta versión número 33 bueno queremos invitar a toda la gente a que mañana 21 de febrero a las 8 de la noche en el teatro Julio Mario Santo Domingo nos vamos a presentar una serie de príncipes de la canción va a estar Lina y Julián que fue ganadores de 1993 la hora de Acosta en el 2001 nocturnal que son de acá de Bogotá en el 2003 nosotros que somos los actuales príncipes de la canción y la gran María Isabel Saavedra el homenaje es para el artista María Isabel Saavedra está como los dioses es verdad y ustedes dicen no nosotros que somos los actuales ganadores los actuales campeones de ese primer puesto que también los príncipes de la canción pero tienen también tres premios en otro festival muy importante Antioquia le canta a Colombia y así han llenado me imagino yo sus escritorios de reconocimientos vamos entonces con otra canción se llama al sur les parece AL SOL AL SOL AL SOL AL SOL del Cerro del Pacande entre chaparrales y alegres sabales reina la alegría que adorna el paisaje al sur, al sur, al sur del Cerro del Pacande está la tierra bonita en la tierra opita que me vio nacer ¡El aplauso! Porque nos dijeron si mañana hay evento en Bogotá en el Teatro Julio Mario Santo Domingo pero ¿cuándo es verdaderamente el festival? El festival empieza el 18 de marzo con una serie de programación musical no solamente el festival como tal sino hay otros eventos alternos al festival pero bueno, hay una cantidad de músicos de gente acompañante nacional, extranjera que nos van a acompañar y por supuesto toda esta gama de música andina colombiana y la música tradicional que nosotros hacemos Carlos, ¿usted ya había escuchado esta música? No, pero la verdad me ha impresionado mucho o sea, había escuchado algo parecido de hecho le he preguntado antes por ese instrumento que hay uno parecido en España y me parece muy bonito Y le dejo un dato Tiene muchas letras la música colombiana para dedicar Seguro, seguro, seguro De amor y despecho también No, de amor, de amor Hay que cantar el amor Ya pasó el despecho Escuchemos entonces el Guasirqueño a ver si de pronto me pega la letra de a Carlos ¡Gracias! 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 ¡Tiene un ole! ¡Muy bien! ¡Qué mal! ¡Qué maravilla! Bueno, señores, pues aquí nos acompañaron esta noche armonizando dúo con la invitación especial para que todos hagamos parte del Festival Nacional de Música Colombiana del 18 al 25 de marzo. Pero como estamos en tónica musical, en energía de fiesta, pues yo les quiero contar que se acerca al Carnaval de Barranquilla y eso es lo único que alegra a muchas personas. Veamos por qué se los digo con este video. Nos despedimos. Gracias por acompañarnos.